Música Muy buenas a todos, bienvenidos a la primera etapa del Tour de Suiza, en este caso un prólogo en Génova Y bueno, el favorito de la etapa es Fabián Cancelara Y para la general están Joaquín Rodríguez, Nairo Quintana Bueno, Contador es el mío, esto no vale, me he cogido Discovery Bradley Wiggins y Luizle Pero bueno, esto de Vivarte tiene un equipo bastante corto Aunque tiene a Luizle y a Urán, los demás posiblemente se le queden Bueno, el mejor tiempo de la etapa lo tiene Lovekist Aunque bueno, ahora va a llegar el campeón de España en contra de Luizle un Sánchez Vamos a ver el tiempo que marca, posiblemente se lo quite al sueco Ahora están saliendo ya también más favoritos y bueno, veremos el tiempo que hace cada uno Luis León que pasa tercero Ahora llega Bradley Wiggins Vamos a ver el tiempo del británico Segundo Wiggins Ahora viene Cancelara, máximo favorito para ganar en el día de hoy El campeón de Suiza en crono Cuarto Cancelara Por delante Shamanel Wiggins y Lovekist Contador que es el mío Espero que no haga nada bueno Noveno Bueno, se me ha olvidado quitarle las barras Porque he empezado a grabar Vamos a ver el tiempo de Nairo Quintana Segundo Quintana Y ahora va a entrar Joaquín Rodríguez Que no va a hacer mal tiempo pero no va a estar entre los mejores Rodríguez En, decimos, segunda posición Así que ya tenemos ganador El sueco de Kaiku Thomas Lovekist Segundo Wiggins Bueno, aquí tenéis el top 10 de la etapa Bueno, los sponsor kits los tengo de la clásica San Sebastián Ya los cambiaré ahora para la siguiente etapa Y bueno, este es el maillete amarillo ya para Lovekist Bueno, el podio Vamos a pasarlo rápido Se va a llevar todo Lovekist Menos los jóvenes Que es para Quintana Y por aquí pues supongo que Kaiku Ya que tiene bastantes corredores en las primeras palazas Ahí lo tenéis por 22 segundos Bueno, vamos a ver la etapa de mañana Bueno, aquí tenéis nueve etapas La etapa de mañana, segunda etapa Etapa Alex Perrin Que bueno, solo tiene un puerto, uno de segunda Bastante durillo Pero bueno, está en la mitad del recorrido Así que no creo que perjudique nada Estas son las clasificaciones de la etapa Muy bien Kaiku Muy bien también Trek Bueno La verdad es que Lovekist ha sorprendido Pero bueno Montaña no hay puntos tampoco Y aquí están los jóvenes Solo están del foro Sinkeli, Novoa y Gunderson Que son los que van a puntuar todo el rato Y bueno Estos son aquí ya los tres primeros Así que bueno Volver a recordar Mañana etapa 2 Etapa que se jugará el sprint ¡Gracias! ¡Gracias!